Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el vídeo de rehaciendo vuestros dibujos parte 3, porque en vista de cómo lo peto la parte 2, que yo pensaba que iba a ser una mierda, que no le iba a gustar a nadie, pero os ha gustado, tiene ya más de 40.000 reproducciones y más de 2.000 y pico likes. Pues bueno, os traigo la parte 3. 3. Así que vamos a empezar, ¿vale? No voy a enrollarme mucho, vamos a empezar con el primer dibujo y os voy contando, ¿vale? El primer dibujo es de... repito, el primer dibujo es de Ono Zero, que como veis, pues es un personaje, ¿vale? En el vídeo de hoy van a ser dos personajes, van a ser dos dibujos y pues los dos son personajes porque me apetecía hacer personajes, me apetecía trabajar a línea, así que los dos van a tener línea. Y uno va a ser en blanco y negro y otro va a tener color, pero un color muy sencillito porque voy a trabajar más eso, todo el tema de línea. Como en todos los dibujos que hago en el mundo mundial, empiezo haciendo el boceto de las formas básicas y demás con a lápiz o a... bueno, llámalo como quieras porque estamos en el iPad, así que bueno, lápiz, lápiz, pues tampoco es. Pero bueno, el boceto en sucio de las formas básicas y quería probar a darle una pose un poco más dinámica a este personaje, ¿vale? Porque el personaje de Ono estaba un poco con una pose que la verdad que me gusta mucho porque tiene como una... o sea que es como estática pero que funciona. Entonces dije, bueno, voy a llevármela un poco a todo lo contrario y voy a intentar hacer una pose un poco más loca, loca en el sentido como muy fluida. Y sobre esa forma básica de la anatomía, digamos, fui construyendo la formita del vestido, le añadí el pelo, luego le fui metiendo ya pues detalles de dónde van a ir los ojos, la cara, de esas cositas. Y construyendo sobre esa forma ya primeramente básica, fui construyendo ya un poco lo que era el detalle y las formas un poco más específicas. Como veis, todo el boceto lo he puesto en color azul de fondo porque estoy acostumbrado a la hora de dibujar en papel en tradicional, pues hacer el boceto en azul y luego por encima entintar ya con bolígrafo o lo que sea o rotulador o tal. Entonces pues como estoy acostumbrado a eso, pues trabajo así, ¿no? Me lo pongo en azul de fondito y trabajo por encima a la línea... joder. Y trabajo por encima con la línea definitiva. En este caso el tipo de línea que voy a utilizar es una línea finita, ¿vale? Parecida a la de Ono, ¿vale? Porque, pues bueno, está inspirado en su dibujo, pues quería trabajar un poco en su línea, ¿no? En su línea de línea, no sé si me explico. Perdón. Entonces, bueno, pues nada, básicamente fui probando distintos tipos de pinceles y me quedé con uno que me daba un trazo bastante uniforme con una pequeña variación y lo pillé pues del grosor que me interesaba, que era una línea finita, que se pareciese a la de este muchacho. Hay que reconocer que lo que es un poco el pelo de la muchacha, pues como que he hecho un poco mi versión ahí un poco extraña y le he puesto el pelo más largo porque, yo que sé, pues me apetecía. Y al final es como que está... me inspiro en vuestros dibujos, pero al final hago un poco mis historias. Así que bueno, yo espero que nos importe. Como en todos los dibujos que hago, voy pensando ya desde un principio qué proceso voy a seguir, que voy a trabajar primero, cómo voy a hacerlo y tal. Y muchas veces, a medida que voy trabajando el dibujo, voy diciendo, ah, pues mira, para esta parte que viene ahora podría hacerlo mejor así o mejor asar. Y en este en concreto, viendo que tenía unas grandes masas de negro y que dentro de las masas de negro tenía formas en blanco, o sea, las figuritas y las flechitas y los puntitos y todo eso, decidí que sería mejor trabajar toda la masa de negro directamente como una masa plana en negro y ya por encima de eso trabajar las formas blancas. En vez de primero hacer la forma de las formas blancas, rellenarlas por fuera, la parte de negro, dejando la parte de dentro en blanco, porque al final el resultado así me iba a quedar extraño. Siempre ya me conozco y sé que al tener el grosor de la línea de la forma, me como parte de la forma al hacer la línea. O sea, es una historia muy larga, pero bueno, no sé si me entendéis. Entonces, total, que decidí trabajarlo así y es algo que está guay, ¿no? Que a la medida que va pasando, que va evolucionando el dibujo, vas llegando a distintos retos, ¿no? Y es como, vale, pues esto lo voy a encarar de esta manera porque ya lo he hecho en algún otro dibujo y he visto que podría hacerlo mejor así o mejor asar. Y entonces, pues tal, y así es como se va aprendiendo en realidad. Cosa, qué cosas, oye. Y nada, una vez tenía ya las masas en negro, las formas blancas ya pintadas sobre este negro y tal, en el pelo, que me gustó bastante del dibujo de Ono, me gustó que lo había hecho en grises, con una tramita o algo así. Y dije, guau, pues esto puede molar así para probar unos pinceles del iPad que nunca he probado en mi vida porque nunca he utilizado tramas desde que tengo el iPad, jamás. Las utilizaba cuando pintaba manga un poquillo y tal, pero ahora llevo, ¿cuánto? Ocho años sin utilizarlas, no sé, la torta. Y quise probar, y así que probé un pincel así para darle los grisecillos y la verdad que me gustó, es un tramado de puntos, una tramita de puntos y yo creo que queda bastante guay. De lejos se ve gris y de cerca, pues se ve la tramita y queda chulo, yo creo que queda bien. Así que nada, pues eso. Y nada, una vez estaba esto más o menos ya trabajado, le di unos últimos detalles, le corregí un par de toquecillos que vi por ahí que le hiciesen falta y el resultado final, pues fue este de aquí. Vamos con el siguiente dibujo, ¿vale? El siguiente dibujo es este, de Ana María, que me gustó mucho. Lo vi y dije, guau, me mola. Es como una especie de híbrido, mujer-pájaro, mujer-ave, no sabría muy bien, reina de las aves. Y me moló mucho y lo vi y dije, guau, pues voy a probar, porque además a este puedo practicar la línea y meterle luego un poquito de color para que quede así juguetón. Para estos dibujos en concreto, para el primero sí que tomé una referencia para la pose de, no sé, algo que busqué por internet. Y este lo hice directamente de cabeza para, en vista del dibujo original, pues fui haciendo yo la estructura básica anatómica, digamos, a mi manera. Y bueno, pues ahí salió. No sé si quedó bien, si quedó mal. Yo creo que por lo menos presentable quedó. Y nada, trabajé como en el otro. En este caso, la línea que voy a utilizar es un poco más gruesa, porque el dibujo original tenía la línea también un poquillo más gruesa que el de Ono. Y entonces, pues así he cogido estos diferentes para poder practicar un tipo de línea distinta y así probar cosas diferentes y ver cuál es la que me gusta más para mí o con cuál me veo más cómodo, cuál creo que da un resultado más acorde con mi estilo o lo que sea. La verdad que el tema de las alas para mí siempre ha suponido un gran problema porque en este tipo de dibujos que son así un poco estilo cartoon, manga, cómico, así, siempre tienes que simplificarlo todo mucho. Y yo, todo lo que son plumas, alas y cosas así, es como que me da un cacao en la cabeza que digo, joder, le meto esto pero tal. No, pero es que ahora esto queda demasiado realista comparado con lo otro. No, pero es que ahora esto queda demasiado poco realista comparado con el resto. Y al final es como que me frustra mogollón. Así que en este dibujo he dicho, mira, yo voy a pintarlo sencillito, como sea, y si cuela, cuela, y si no, pues me la pela. Y bueno, yo creo que ha quedado bien, ¿vale? He intentado currármelo dentro de lo que cabe y he tratado de conseguir esa simplicidad y eso y bueno, yo creo que está bien. Como en el dibujo anterior, le bajo la opacidad a toda la base del dibujo. En este caso no lo voy a poner en azul, lo dejo en gris. Y trabajo con la línea gruesita, ¿vale? Con todos estos dibujos el boceto siempre lo dejo un poco así, como un poco disperso y tal y ya con la línea definitiva voy dejándolo todo bien asentadito y bien colocadito y tal. Esta línea así un poco más gruesa me gusta porque puede darle esas variaciones de anchura y tal y queda bastante guay. Una vez tengo la línea hecha, trabajo lo que sería un poco la estructura del color, ¿vale? Y me hago mi paleta en un principio teniendo en cuenta el dibujo original, ¿vale? No me voy a complicar mucho en esta paleta porque eso, como tengo la referencia hecha, pues me hago tres manchas así que vea que puedan funcionar entre sí y a partir de eso pues tiro para adelante porque me vale. Me vale porque veo ya que funciona directamente porque estoy viendo el dibujo original y digo, vale, pues esto es parecido, esto así, esto le metí un toquecito, ¿vale? Pues queda bien, pues para adelante. Y entonces una vez tengo mi paleta ya hecha, pues me la coloco en mi esquinita y voy cogiendo los colores, pliqui pliqui y los voy poniendo en sus correspondientes lugares. ¡Sí! ¡Uh! Esta parte es un poco coñazo porque, sobre todo porque es ir colocando cada cosita en su sitio y tal y luego ir rellenando los huequitos que se han quedado en blanco o sitios donde se sale el color porque no has cerrado la línea o chorraditas así que es un poco tostón. Pero bueno, es algo rápido así que está bien. Y luego sobre esta estructura entera ya de colores planos voy a meterle un poquito de sombra para que quede un poco más, pues eso, juguetón. Para que quede un poco más visual y así. Y simplemente con una capa en modo multiplicar le meto un color superpuesto con los colores que ya tengo para darle las zonas de sombrita y tal y le voy marcando. La verdad que este color y este tipo de sombreado es bastante sencillo el que he utilizado en este dibujo pero creo que tampoco hacía falta mucho más. Lo que me interesaba de estos dibujos era pues trabajar un personaje con unas características y tal y trabajar en los tipos de línea y demás. Así que bueno, no me he querido complicar mucho con el tema de color y eso porque ya bastante color tuvisteis también en el vídeo anterior de... rehaciendo vuestros dibujos número 2 que si no lo habéis visto y queréis color pues toma paliza de color. Os lo dejaré por aquí, en algún lugar. Le metí las sombritas que hiciesen falta, le metí un par de brillitos en el pelo que el pelo siempre queda guay con los brilli brillis ahí en algunas zonas muy concretitas y le metí un par de capas de ajustes para los colores para meterle un poco de contraste, un poquito de variar algunos tonos y tal y poco más. Básicamente eso fue todo, quizá un par de degradados o algo así pero vamos, poca cosa. El resultado final sería este. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darme un like, caso ahí para arriba, no creo que haga más partes de rehaciendo vuestros dibujos. Si me da el venazo algún día, pues os lo dejaré por Instagram en plan de, oye, mandadme más dibujos, voy a hacer otra parte. O si queréis más partes, pues me lo dejáis en los comentarios y así me lo pienso. Así que nada, que si os ha gustado el vídeo, me deis un like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. ¡Un besazo!